Hola, ¿qué tal a todos? Muchas gracias por conectarse una vez más a nuestro webinar de Runa. El día de hoy hablaremos con Fernanda Álvarez, ingeniera de soluciones en Slack. Bueno, un paréntesis. Para todos aquellos que no nos conocen o que no saben qué es Runa, les cuento que se trata de una plataforma que te ayuda con el pago de nómina de tu empresa y la gestión de recursos humanos. Pueden encontrar más información sobre nosotros en nuestra página que es www.runahr.com. Y bueno, ahora sí, como les contaba al inicio, el día de hoy estaremos con Fernanda Álvarez y les platico un poco más sobre ella. Fernanda es ingeniera de soluciones en Slack y está basada en su oficina de Nueva York. En su rol como ingeniera de soluciones, Fernanda ayuda a las compañías a identificar ineficiencias en procesos y comunicación y construye soluciones basadas en la tecnología de Slack, que revolucionan la manera de trabajar de las empresas. Fernanda estudió en la Universidad de Texas en Austin y tiene mucha experiencia con soluciones de productividad, ya que previamente trabajó para Dropbox como líder en su equipo de Latinoamérica. Y antes de empezar, bueno, les recuerdo que si tienen cualquier duda respecto a lo que está hablando Fernanda o al tema, pueden hacerla vía chat y yo se la haré llegar a Fernanda. Entonces, ahora sí, ya comencemos. Fernanda, cuéntanos, ¿cómo podemos mantener una buena comunicación con el resto del equipo cuando todos nosotros estamos remotos? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Obviamente estos son tiempos sin precedente que requieren de muchísima flexibilidad de parte de todos nosotros. Y me da mucha emoción estar aquí para compartirles cómo Slack puede ayudarles a tener un trabajo eficiente de manera remoto y establecer una oficina virtual. Vamos a hablar un poquito acerca de qué es Slack. Si ustedes ya son usuarios, esto sería un poquito de un repaso, pero no va a tardar más de unos cuantos minutos. Y si ustedes son nuevos a lo que Slack es, pues, por eso incluimos esta parte de introducción. Y una vez que terminemos con esa parte, lo que vamos a repasar son unos 5 tips o 5 áreas en las que Slack puede ayudar con el trabajo remoto en estos tiempos tan interesantes que estamos viviendo. ¿Qué es Slack? Slack es una plataforma de comunicación completamente nueva que está cambiando un poco el paradigma de cómo nos comunicamos hoy en día. ¿Por qué? Porque es a base de canales donde las personas indicadas siempre tienen acceso a la información más importante, conectan con otros colegas y con todas las aplicaciones que necesitan para realizar su trabajo. ¿Qué es un canal? Un canal es un contenedor virtual, digamos un cuarto virtual, donde se tienen conversaciones de un cierto tópico, ya sea para un proyecto, para un fin en específico o, por ejemplo, para pedir ayuda. Y vamos a ver unos ejemplos más adelante dentro de la presentación. Pero realmente lo que Slack representa es una nueva manera de trabajar. ¿Por qué? Porque el paradigma de hoy, normalmente la comunicación principal, el medio de comunicación principal del día de hoy, es el correo electrónico. Y lo ha sido por los últimos 30 años, ¿no? No es una tecnología que ha avanzado mucho o que ha tenido mucha innovación. Y lo que sucede cuando la comunicación o el denominador es el correo electrónico, es que se crean, se segrega mucho la información en las bandejas de correo de todos los usuarios dentro de una compañía, ¿no? Entonces, tal vez Jay tiene acceso a 23 correos, Scott tiene acceso a 57. Esta información es muy importante y tal vez les convendría a los dos tener la información una del otro, pero está completamente segregada. Y este flujo de información que se queda atrapado en estas bandejas, cuando lo multiplicas por todos los usuarios y todos los empleados dentro de una compañía, pues representa una pérdida de productividad muy importante. Slack cambia este paradigma. Y toda esa información, ya sean notificaciones que vienen de sistemas externos, como puede ser tu CRM, como puede ser cualquier herramienta que utilizas para, por ejemplo, compartir archivos, hasta los correos internos y externos, los organiza todos en canales. Y otra vez, estos canales son contenedores virtuales, que pueden ser públicos o privados, donde esta información se democratiza mucho más. ¿Por qué? Porque cuando esta información se organiza por tópico y no por persona que recibe el correo electrónico, se puede buscar y encontrar dentro de la plataforma de Slack, lo cual abre muchas oportunidades de productividad para su compañía. En resumen, Slack conecta a personas, sus procesos y la tecnología que utilizan todos los días dentro de un único lugar o espacio para cambiar la manera en la que estamos trabajando. Ahora, específicamente, ¿cómo puedes Slack ayudar a la comunicación remota? Hay mucho contenido aquí, pero me parece que sobre todo enfocándonos a lo que está sucediendo en el mundo del día de hoy y tal vez a muchos de nosotros que por primera vez estamos trabajando desde casa de tiempo completo, me parece que podemos enfocarnos en estas 5 áreas o tips para establecer una oficina virtual. La primera es cómo establecemos esta oficina virtual, ¿no? ¿Cuáles son algunos tips para ayudarnos a empezar en este nuevo formato? Aquí lo que están viendo es el ambiente de Slack, si no lo conocen. En el lado izquierdo tenemos unos atajos a ciertos lugares, como por ejemplo aquí tengo un atajo a mi directorio, tengo atajo a todos mis mensajes que no han sido leídos, a mis hilos de conversaciones, a mis menciones, etc. Y acá abajo tenemos todos nuestros canales. Ahora, hablando sobre estableciendo nuestra oficina virtual, el primer tip que les daría yo es utilizar el directorio general para encontrar a las personas y completar su perfil. Entonces, otra vez, el directorio general aquí lo tienen. Puedo filtrar a través de, por ejemplo, quiénes son los administradores de este espacio, en qué oficina están, etc. Hay muchas maneras de filtrar esta información. Pero algo que yo les recomendaría muchísimo, si es la primera vez que están trabajando en Slack, es el completar su perfil. ¿Por qué? Porque esto les va a dar muchísima más conexión en estos tiempos remotos al resto de sus compañeros. Estos perfiles normalmente o estas áreas del perfil normalmente se pueden editar, aunque como administradores tal vez esto puede estar completamente limitado. Pero la idea es decirle a la gente qué es lo que hago, cómo se pueden conectar conmigo de otra manera que no sea Slack. Puedo decirles cuál es mi time zone. Y hay muchísimas otras áreas de perfiles que se pueden meter aquí, como, por ejemplo, quién es mi jefe, si tengo yo gente que reporta directamente a mí, etc. Entonces, aquí ustedes pueden añadir, editar la información que les parezca importante. Y yo algo que recomiendo muchísimo es que suban una foto de perfil, otra vez, para que la gente sepa con quién está hablando cuando está tratando de conectar en estos tiempos. Ahora, convenciones de nomenclatura. ¿A qué me refiero con eso? En Slack, cualquier usuario puede crear canales. La idea es que este proceso sea muy libre, muy dinámico y que en cuanto haya la necesidad de, por ejemplo, empezar un proyecto o una revisión o lo que sea, se pueda crear un canal de manera muy fácil. Sin embargo, nuestros clientes más importantes utilizan ciertas pautas de nomenclatura para que los usuarios entiendan el propósito de los canales. Por ejemplo, nosotros utilizamos o recomendamos el prefijo de anuncios para todo lo que sea comunicación interna, proj o proyecto para designar cualquier tipo de proyecto, ayuda para cualquier tipo de canal donde la gente vaya a hacer una pregunta o a buscar algún experto, etc. Entonces, yo lo que les recomendaría mucho es ponerse de acuerdo en cuáles van a ser estas nomenclaturas y prefijos para sus canales. Siguiente tip, cómo mantenerte informado o mantener a tus usuarios informados si tal vez tú eres un administrador o un ejecutivo dentro de una organización. La primera es esta comunicación de emergencia o de parte de los ejecutivos. En vez de mandarla por correo electrónico, ¿cómo mueves esos anuncios a Slack? La segunda es cómo tienes juntas virtuales. Y la tercera son stand-ups diarios. Hablando de la primera, podemos entrar a este canal de anuncios globales donde estamos compartiendo la información más importante y más de lo último, digamos, acerca del COVID-19. Hemos compartido otras cosas de parte de nuestros ejecutivos antes y lo que Slack permite es que la gente pueda reaccionar a estos anuncios. Sin embargo, tú puedes decir que únicamente ciertas personas pueden hacer estos posts de anuncios, obviamente para controlar un poquito este canal y quién es el que puede compartir mensajes de manera global. Ahora, estos canales de anuncios pueden ser un poquito más específicos, ¿no? Puedes hacer un anuncio específico a un equipo o a un área de trabajo. Y aunque ustedes no permitan que los usuarios compartan anuncios, los usuarios regulares compartan anuncios, sí pueden hacer preguntas o tener follow-ups en los hilos de conversaciones. ¿Qué es un hilo de conversación? Bueno, aquí yo tengo un post principal y siempre van a ser, va a estar como el tema principal en Slack. Sin embargo, yo puedo hacer una conversación, digamos, al lado a través de un hilo de conversación aquí con una respuesta. Aquí lo que les estoy mostrando como respuesta es, de hecho, una característica del producto que va a lanzar en las próximas dos semanas, donde ustedes pueden ver métricas sobre cómo está desempeñándose el mensaje que compartieron. Entonces, pueden ver la audiencia, quién lo vio, si había algún enlace, cuántos clics hubo por departamento, cómo se está desempeñando este mensaje, por ejemplo. Bueno, ahora, en cuanto a juntas corporativas, la idea en Slack es obviamente, Slack es donde se está desarrollando el trabajo, no la oficina, ¿no? Pero a veces necesitamos del tiempo cara a cara para conversar sobre ciertos puntos de nuestro trabajo. Y lo que ustedes pueden hacer es un par de cosas. Slack tiene capacidades de llamada para hasta 15 personas en una llamada grupal. Entonces, yo puedo marcarle a una persona, a dos personas y hasta 15 personas para hablar sobre algo en específico. Y esta es una capacidad nativa. Lo único que tengo que hacer es encontrar a la persona o dentro de un canal y iniciar una llamada utilizando Slack. Sin embargo, lo que también tenemos como plataforma es la habilidad de conectarnos con cualquier tipo de herramienta que ustedes utilicen para la comunicación virtual. Por ejemplo, Zoom. Entonces, si yo quiero empezar una llamada Zoom con todo este equipo, lo único que tengo que hacer es hacer esta llamada slash Zoom. Inmediatamente crea un meeting para nosotros para que rápidamente entremos y discutamos lo que tengamos que hacer. Entonces, las integraciones con Cisco WebEx, con Teams, con Zoom, todas están completamente disponibles dentro de Slack. Y, por último, hablábamos de las juntas de stand-up que se pueden hacer diariamente o una vez a la semana. Obviamente, cuando estamos dentro de la oficina, hay muchísima interacción orgánica que se da de, oye, ¿en qué estás trabajando? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Dónde estás atorado? Y se pierde esto un poco cuando trabajamos de manera remota. Algo que nosotros recomendamos es un canal donde el equipo pueda dar un update público al resto del equipo sobre qué les fue bien en esta semana, qué salió bien, en qué trabajaron, si tienen algo con lo que necesitan ayuda y algo en lo que están a concentrar la próxima semana, por ejemplo. Y aquí tenemos ayuda de un bot que nos da el recordatorio al canal de escribir nuestra reflexión de esta semana o de este día o como ustedes quieran. Y de esta manera no necesitan organizar y quitar los 30 minutos que se requieren para que todo el equipo se reúna y dé una actualización. La gente lo puede hacer de manera, digamos, a la hora que les convenga, pero hay un récord y hay manera de que la gente, otra vez, dentro de los hilos de conversaciones, se pueda ayudar. Entonces, por ejemplo, aquí yo veo que Alexandra necesita ayuda con algo. Yo en mi hilo de conversación le puedo decir, oye, yo te puedo ayudar con este bug que veo que estás teniendo aquí, ¿no? Entonces, es una manera diferente de interactuar con el equipo. Siguiente punto, pedir ayuda. Para esto, nuestra recomendación son los canales de triaje. Y lo que vamos a ver es cómo le ayudamos al equipo que nos está dando ayuda o al equipo de expertos donde estamos haciendo una pregunta a poder priorizar nuestras preguntas, básicamente. Y cómo utilizamos emojis y reactjis, que son las reacciones que se pueden tener abajo de un mensaje, de manera funcional. Entonces, para eso yo voy a entrar a mi sección de ayuda. Y, por ejemplo, si entro a nuestro canal de ayuda con nuestras prestaciones, por ejemplo, vamos a ver aquí que en el canal se han utilizado estas designaciones, estas banderas con emojis, para decirle al equipo lo urgente que es la pregunta. Por ejemplo, aquí, esta persona necesita ayuda con su seguro médico de manera inmediata. El equipo puede ver este emoji rojo e inmediatamente priorizar esta pregunta. Entonces, la idea aquí es que hay un sistema para decirle a este equipo, oye, necesito que dejes todo y me proporciones una respuesta. O hay un poquito más de flexibilidad. En estos canales de triaje también lo que van a ver es, obviamente, la pregunta principal es lo que se queda dentro del canal. Y la respuesta vive en estos hilos de conversación. Ahora, la otra cosa que van a ver son estos reacties que les dije que estamos utilizando de una manera funcional. Los ojitos, lo que le dicen a Stuart es que alguien está viendo su pregunta, diciéndole, oye, ya vi tu pregunta, estoy buscando una respuesta. Y eso mentalmente para alguien ayuda muchísimo, ¿no? Normalmente lo que sucede es que mandamos un email, no sabemos si lo abrieron, si lo vieron, si están investigando. Algo muy simple que nos toma un segundo, a Stuart le da la tranquilidad de decir, oye, alguien está investigando esta pregunta o esta duda que tengo. Y una vez que se proporciona una respuesta, se utiliza esta palomita de Reaction también para decirle al resto del equipo, oye, esto ya está contestado, pueden irse a la siguiente duda. Esto es importante porque nosotros hablamos al principio de cómo Slack democratiza la información dentro de una organización. Todo esto, todo lo que está en Slack puede ser, se puede buscar y se pueden poner ciertos filtros, etcétera. Pero la idea es sobre todo en estos canales de ayuda, donde normalmente se hacen preguntas similares varias veces, el usuario puede buscar primero y como todo queda permanente dentro de este canal, puede encontrar su pregunta en vez de hacerla por NBs a este equipo que probablemente ya ha contestado esta pregunta varias veces. Espero que esta parte quede clara, pero si hay dudas, por favor, en el chat y las podemos contestar al final de la presentación. Ahora, ¿cómo puedes concentrarte y trabajar? Primero, mi primer tip es proteger tu tiempo y ahorita les voy a decir cómo. Y la segunda es trabajar en canales de proyecto. ¿Por qué? Porque cuando divides o estableces esos canales de proyecto, el trabajo puede estar muy, muy enfocado con las personas indicadas que necesitas involucrar. Y si necesitas involucrar a nuevas personas, van a tener el historial dentro de un canal, lo cual dentro de un mundo de email no pasa todas las veces, y integrar otras herramientas para acelerar tu trabajo. Por ejemplo, aquí yo veo que tengo varios proyectos, tengo varios canales para ACME, tengo ciertos proyectos para el proyecto ECO. Y aquí, por ejemplo, nosotros integramos Zoom, pero digamos que esto tiene que ver con un cliente. Y quiero buscar yo en Salesforce. Ay, perdón. Ups. Ahí está. Si quiero yo hablar con nuestro CRM, que en este caso es Salesforce, para buscar sobre nuestro cliente ACME, me va a dar varias respuestas de mi búsqueda. Tal vez quiero yo hablar con uno de nuestros contactos. Voy a ver su récord. Y aquí tengo la información que necesitaba mucho más rápido que el cambio de contexto que requiere. Salirme de Slack, abrir Salesforce, iniciar una búsqueda, etcétera. Y este es solo un ejemplo de una herramienta que puede conectarse. Pero Slack tiene una plataforma completamente abierta. Entonces, cualquier sistema base de datos que ustedes utilicen para realizar su trabajo puede ser integrada dentro de Slack. Y la idea es que tienes todo dentro de este canal. Tienes a las personas indicadas, tienes todos tus documentos indicados, tienes el contexto indicado. Y tienes notificaciones o contenido de otras plataformas también. Ahora, al principio de esta sección, hablé de proteger nuestro tiempo. ¿A qué me refiero con eso? Yo les recomiendo mucho el compartir su estatus con el resto de la compañía. Si es que están en una junta o si es que, por ejemplo, no quieren ser, quieren tener tiempo de creación. Yo normalmente, por ejemplo, cuando estoy construyendo un demo, una presentación, le quiero decir a la gente que en este momento me necesito concentrar y no voy a contestar sus DMs o dentro de los canales de manera inmediata. Pongo algo parecido a esto, ¿no? O sea, estoy head down, ahorita yo no puedo contestar. Si están en una junta, compártanlo. Si están ahorita ayudando a sus hijos con la tarea o lo que sea que estén haciendo, compartan un poco las expectativas con su equipo y protejan su tiempo para tener una comunicación mucho más efectiva. Por último, ¿cómo mantenemos la cultura viva en estos tiempos tan interesantes de vida remota? Una recomendación es, hay unos bots que existen dentro de nuestro directorio de aplicaciones completamente gratuitos. Uno de ellos se llama Donut, D-O-N-U-T, que les ayuda a hacer cafés virtuales. Básicamente, de manera completamente random, va a hacer un match a dos personas dentro de la oficina. Les va a ver su calendario y les va a decir, tienen estos tres tiempos para tomarse un café de 30 minutos, conecten. Entonces, es una manera de mantener vivas estas conexiones que tenemos normalmente día a día en la oficina. La otra idea es tener canales de reconocimiento y, por último, canales sociales. ¿A qué me refiero con eso? Aquí tengo yo una sección de cultura donde en este canal de Q2 le doy reconocimiento o le pido a la gente que dé reconocimiento a sus compañeros, ¿no? Hoy a mí, Adriana hoy me ayudó muchísimo a completar esta presentación que necesitaba para este cliente. Muchísimas gracias, Adriana, ¿no? O esta persona hoy me hizo reír y me ayudó en esto, en esto, en esto. Un lugar público para compartir estos reconocimientos ayudan mucho para la cultura y para la moral de la empresa. Y otra idea es tener canales de afinidad o de comunidades en específico. Un canal muy activo dentro del Slack de Slack, que es, por ejemplo, nuestro canal de perros, donde todo el mundo comparte fotos lindas de sus compañeros caninos. O también tenemos un canal para todas las mujeres o todas las mamás, donde pueden conectar. Pero hay canales para todos. Hay canales de cocina, de kayak, de golf, de finanzas personales, de lo que se te ocurra. Y mientras más ustedes creen este tipo de conexiones, otra vez, sobre todo en estos tiempos de trabajo remoto y de aislamiento, creo que puede mucho ayudar al estado mental de sus compañeros y de ustedes. Y es otra recomendación grande que tenemos de parte del equipo de Slack. Y eso es todo lo que preparé hoy como tips para establecer a Slack como su trabajo remoto. Pero otra vez, la idea principal es, la oficina no es realmente donde se desenvuelve el trabajo, sino Slack como la plataforma que va a conectar todas tus herramientas a todas las personas indicadas y todo el contexto y conversación necesaria que se requieren para tomar decisiones. Ok, perfecto. Muchas gracias, Fernanda. Tuvimos una pregunta que era un poco ambigua, bueno, yo no la entendí mucho, pero decía de si esta plataforma, o sea, si Slack es inclusiva. Es completamente agnóstica. No sé si eso es a lo que se refiere la pregunta. Se puede conectar con cualquier tipo de sistema externo, porque nuestras APIs están completamente abiertas y tenemos documentación pública para todas ellas. Si quien sea que escribió esa pregunta quiere clarificar, podemos hablar un poquito más de eso. Algo que no mencioné, Slack es una plataforma gratuita. Tenemos un producto freemium en nuestro plan gratuito. Tienen acceso a los últimos 10,000 mensajes que se compartieron dentro de la plataforma y se puede conectar a 10 aplicaciones. Y ya si quieren ustedes después moverse a un plan pagado, se desatan obviamente mucha más funcionalidad como integraciones ilimitadas, el acceso a todo el historial de los mensajes, etcétera. OK, perfecto. Otra pregunta que tenemos dice, ¿solo es para interacción interna o también se puede interactuar con clientes mediante Slack? Es una gran pregunta. Sí se puede interactuar con clientes mediante Slack a través de un par de maneras. Tenemos el concepto de canales externos. Este es un ejemplo de un canal externo y lo pueden ver que tiene este símbolo aquí. Y lo que quiere decir es que está compartido con una organización externa. En este caso es nuestro cliente Acme. Y aquí van a ver que Acme está dentro de este canal. Y esta persona, Pranitha, es parte del equipo Acme. Entonces, ustedes pueden tener un canal compartido dentro de 2 organizaciones, mientras las 2 organizaciones tengan Slack. Y es un punto de diferenciación para Slack. La otra manera de compartir o tener a gente externa dentro de Slack es hacer los huéspedes dentro de tu espacio. Tú puedes tener huéspedes que sean de un solo canal. Y los huéspedes, si estás en un plan de paga, no los cobramos. O pueden ser huéspedes de múltiples canales que sí tienen un costo, pero tienen un costo menor. Entonces, hay varias maneras de trabajar de manera externa dentro de Slack también. Es una buena pregunta. OK, perfecto. Después, bueno, quien había preguntado sobre si era inclusiva, pregunta. Trabajamos con personas con discapacidad visual. ¿La plataforma cuenta con apoyo auditivo para la guía dentro de la misma? Tenemos, no sé los detalles de nuestra, en inglés se llama accessibility, de nuestro accessibility, pero sé que tenemos una página de accessibility. Creo que tenemos casi todo lo necesario. Y lo digo porque estamos dentro de ciertas universidades dentro de Estados Unidos, que este es un requerimiento muy importante para ellos, que tenga inclusividad y accesibilidad para gente con discapacidad. Déjenme ver, si buscan Slack accessibility, me parece que hay una página en específico que les daría los detalles de eso. OK. Tenemos otra pregunta que es pregunta-commentario. Dice, hola, gracias por la plática. Me encanta. Nosotros usamos Monday para gestionar todas nuestras tareas. Sin embargo, usamos también el correo en G Suite en algunas ocasiones. Y de verdad que es lo menos efectivo. Con los updates de Monday podemos dar buen seguimiento, pero para aclarar o profundizar en temas solíamos reunirnos o preguntar personalmente en la oficina. Ahora que estamos de home office, la comunicación fluida se ha complicado un poco más. Estamos usando el resto de G Suite, o sea, Meets y Hangouts Chat. Y sobre todo, el chat no está resultando muy práctico. Varios están empezando a usar WhatsApp para la comunicación del día a día, pero de esta manera no hay transparencia, ni sabemos lo que están haciendo y solucionando otros. En tu experiencia, si ahora yo quisiera implementar Slack de último minuto, ¿tendría sentido o me costará el que mi equipo se adapte al cambio? ¿Sería mejor afianzar el uso de los canales actuales o cambiar a este tipo de plataformas? Mi equipo es mitad menor de 30 años y mitad mayor a 50 años. Sobre todo, la segunda mitad tiene algo de problemas adaptándose a las herramientas digitales. Sí, entiendo perfecto. Yo creo que sí vale la pena muchísimo. Te voy a decir, este concepto es un poco parecido al de WhatsApp. ¿Por qué? Porque en WhatsApp tú creas grupos para tener conversaciones específicas de algo. Un canal es un grupo, o sea, a final de cuentas es a base de un tópico, pero tiene un grupo de personas que está dentro de ese canal. Entonces, para gente que está acostumbrada a hablar sobre negocios dentro de WhatsApp, no es un cambio tan drástico. Y ahora, en cuanto a adaptarse a una nueva tecnología, sí hay un poquito, obviamente, siempre de fricción, pero Slack se usa, nuestro cliente más grande es IBM. Tienen 350,000 personas dentro de Slack. Obviamente hay gente ahí que está desde la incepción de IBM, básicamente, y son gente que no es tecnológica y se ha adaptado súper fácil a Slack. O sea, tenemos mucho énfasis en nuestro diseño, en hacer el cambio y el uso fácil. Además de que tenemos muchísimos recursos públicos para ayudar a este cambio, ¿no? Y a toda la capacitación que se necesita. Yo, la razón por la que sí te diría que muevan esta información dentro de Slack, es justo por lo que dices, están creando muchas más segregaciones de información que probablemente les están costando mucho en productividad, porque si alguien es parte de un grupo en WhatsApp y el otro no, y están trabajando en lo mismo, ya perdieron muchísimo tiempo haciendo doble trabajo. Además de que realmente WhatsApp no es una herramienta que está diseñada para el trabajo. Yo creo que a la larga encontrarían muchísimo más beneficio en tener un log de toda esta información que se puede buscar, que puede crecer y puede transformarse en muchas otras cosas. Además de que tú puedes conectar aquí tomonday.com a un canal que te dé actualizaciones y cualquier tipo de conversación que se tiene que tener a través de o alrededor de uno de estos items de monday.com que se movió o se actualizó, todo lo se puede tener dentro de Slack. Tú no puedes conectar monday.com a Gmail o a WhatsApp, ¿no? Ok, gracias. Otras dos preguntas. La primera es, ¿cómo y dónde se guardan los documentos que se compartan en Slack? Es una gran pregunta. Depende cómo los estás compartiendo. Por ejemplo, aquí tú puedes conectar Dropbox, Box, Google Drive, OneDrive, lo que sea que ustedes utilicen ahorita para compartir archivos. Y si los están compartiendo a través de estos conectores, la información se guarda dentro de Box o Dropbox o OneDrive o Google Drive. Nosotros únicamente estamos haciendo un enlace o estamos señalando a esa infraestructura. Entonces, lo único que guardamos es la metadata y podemos indexar el archivo, pero no lo guardamos nosotros dentro de nuestra infraestructura. Ahora, si yo aquí digo, voy a subir algo que está dentro de mi computadora, sí se guarda dentro de la infraestructura de Slack, la cual toda la información está cifrada en reposo y en tránsito. Y hay muchos recursos también en línea acerca de nuestra seguridad. Entonces, depende de dónde se esté compartiendo el archivo. Ok. Y la última. Es básicamente más información sobre la integración con Monday.com, pero también hay otras personas preguntando por las integraciones. ¿Dónde pueden encontrar más información sobre estas? Sí, me parece, y esto hace un rato que no lo veo, pero, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ok, no está. Ok. No está aquí, pero si ustedes buscan en Google el Slack App Directory o directorio de aplicaciones Slack, me parece que probablemente también lo tenemos aquí. Y déjenme ver a ver si lo puedo encontrar rápidamente. Aquí. En Slack App Directory van a encontrar todas las aplicaciones que están ya hechas, ¿no? O sea, y esto es, por ejemplo, con Google Drive, con Zoom, con Asana, con Trello, con Outlook, etcétera. Pueden buscarlas por categorías, por ejemplo. Entonces, no sé si yo quiero algo de finanzas. ¿Con qué nos integramos que son de finanzas? Si es ventas, ¿no? ¿Con qué nos integramos aquí? Y hay más de 2,000 integraciones que ya tienen funcionalidad definida. Y aquí pueden ustedes buscar. Ahora, si no existe una integración para la herramienta que ustedes utilizan, si tienen dentro de su empresa gente que tenga el apetito o el conocimiento para poder integrar a través de APIs, pueden construir la aplicación que quieran. Entonces, aquí es donde están las APIs de Slack. Y se puede, o sea, lo que a ustedes se les ocurra, se puede automatizar muchísimas tareas y se puede integrar con lo que sea, básicamente. Ok, perfecto. Y bueno, ahora sí, muchas gracias, Fernanda, por tu tiempo, por tu conocimiento y por tus tips. Estuvieron muy buenos. Hay varios que anoté por aquí. Nosotros en Runa también usamos Slack y hay varias cosas que yo no sabía o, sí, o sea, que no tenía ni idea. Entonces, súper útiles. Y gracias a todos ustedes por conectarse a nuestro webinar. Gracias. Gracias por ver el video.